El Señor en esta noche nos quiere recordar que Él es Rey de Poder y aún siendo Rey, Él baja donde ti y levanta tu cabeza y te busca donde quiera que tú te encuentres. ¿Quién dice amén? Esto se llama Rey de Poder. Tú, abriste los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz, mi oscuridad. Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Ven, hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono, es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos señales, adorándote, adorándote al trono del poder. Tú, de aguas profundas me rescatas, en mi cabeza tú levantaste, Rey de Poder. Tú, eres fe de gloria y de justicia, tu dominio no tiene, no tiene medida, no tiene fin, no. Hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono, es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos señales, adorándote, adorándote, adorándote al trono del poder. Oh, aleluya Oh, oh, oh Vamos a ir Y en, y en, y en Saludamos, aleluya Saludamos, aleluya Cantamos, aleluya Mi Señor Hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos No se hambre Es adorándome Es adorando Al rey de poder Aleluya Oh, soy tu reina, Dios Aleluya Un aplauso a nuestro Dios Gracias, bendiciones Y otro aplauso para nuestro rey de poder ¡Bravo! ¡Excelente, Kairi! ¡Un placer! ¡Hemos pasado con nuestra hermana Kairi Márquez! ¿Verdad? Otro fuerte aplauso para nuestra hermana ¡Excelente, Kairi! ¡Excelente, Kairi! ¡Ya se metió! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!